Hola mi gente linda, feliz día del hombre de San José. Serás tu sueño, que te perdí y que en verdad ya no te tengo. Se vienen los tamales. Tamas, Andrés, resérvalos. Se va a los ojos y empezar de nuevo. Será posible, no olvidar aquel romance apasionado. Tú, será posible, no decirte que por fin ya no te amo. No dudo mucho mi amor, es que no deje en este mar poder volar. Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Y es verdad ese dolor que me dejaste, mi amor, el dolor que lo hiciste. Que el invento del amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Con un juego de mis penas, la magia de tus besos. Con un ser fruto de este amor, yo veo como un juego. El fin de la juventud, tú saliste ganadora. Hoy por ti yo estoy sufriendo. Aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer, y me hiciste un daño. Fuiste mi profesora del amor, y en tus clases de amor, tú me enseñaste de lo malo. Y si me enseñaste a querer, también mi sueño, me olvidar esto que siento. Hoy eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Ay, hombre, recuerden, reserven con mamás, dos tamandres, con sabor angelical, para mañana domingo, ricos tamales. Saludos a todos los hombres en este día de San José. Serán tu eco, que me empujó a otro hombre con dinero. Y si es así, pues trataré de desnudarle por completo. Ay, Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte. Oh, las novelas que tú veías tan ansiosa, tomando café. ¡Tama Andrés! Sabes tú, amor, únicamente a perdurar tenerte a ti. Pero hoy perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí. Y si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. ¡Tama Andrés! ¡Mañana! ¡Preserva ya! ¡Mira a quien yo amo ni a quien quiero! ¡Ay, quien se amará a este dolor! ¿Quién me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios? ¿Dale instrucciones para evitar el sufrimiento? Dios me ha concebido el por lo menos verte. Quizás porque lo queé una vez más tenerte. Pero hoy me he dado cuenta que no vale tu presencia. Si tú a mí ya no me amas. Cada mañanita despierto mi feliz. Y yo soy uno de ellos porque sufre por ti. Papá, me dijeron que no llores por mujeres y por Dios es lo que hago. Show me how to forget you, oh triste amor. Show me how to forget you, oh triste amor. ¡Mira a quien yo amo! Los quiero mucho, bendiciones y hasta la próxima.